Debo pedir disculpas a la familia real por mi nieta, Lady Fermoy no perdonaba la debilidad, ni en ella misma, ni en su hija, ni en su nieta. Al igual que su amiga la reina Isabel Dowager, Lady Fermoy daba prioridad a la habilidad de hacerse la difícil y a la norma de no sacar a la luz pública ningún problema. Primero la decepcionó su propia hija, y luego su nieta. Y Diana estaba tan cerca de la corona, qué éxito para la familia y el apellido. Ruth nació el 2 de octubre de 1908 en la finca de la familia Gill, Dalleviti House, en Escocia. Desde niña asimiló los modales aristocráticos y las normas de comportamiento. Al revelar su precoz talento musical, Ruth fue enviada a estudiar al Conservatorio de París, donde su profesor fue el mismísimo Alfred Cortot. Pero como corresponde a una heredera aristocrática, para Ruth Gill encontró un esposo. Los novios se conocieron en una recepción en Dalleviti House, bailaron juntos un par de veces, fue suficiente. Ambos eran de noble cuna y sus familias gozaban de buena reputación. Maurice Roche, cuarto varón de Fermoy, tenía ya 46 años, y la novia 23. Pero la diferencia de edad no avergonzaba a nadie, era un matrimonio tradicional, un acuerdo mutuamente beneficioso entre familias. Tras la boda, Ruth abandonó la música y se dedicó a su familia. Ahora solo tocaba para entretener a los invitados. Ruth tuvo tres hijos. Además, Lady Fermoy participó activamente en la vida social. La familia del duque de York pasaba a menudo los fines de semana cerca de la finca del varón Fermoy, juntos cazaban y pasaban veladas. La duquesa de York se hizo muy amiga de Ruth, y cuando su marido se convirtió en rey, la acercó a ella y la nombró primero dama de honor y luego dama de cámara, que era un cargo muy honorable, porque Ruth tenía derecho a entrar en el dormitorio real. Después, se convirtió en camarera y encargada del guardarropa, un puesto que ocupó durante 33 años. Las familias Gill, Roche y Ghost Lions estaban unidas por una antigua amistad y cierto parentesco. Ante los ojos de Lady Fermoy crecieron las princesas Isabel y Margarita y la monarquía atravesó sus crisis, lo que la afianzó aún más en la creencia de que siempre debían seguirse las reglas, y mantenerse la dignidad pasar a lo que pasara. Cuando su hija Frances se casó con John Spencer, Ruth se alegró. El matrimonio prometía una posición en la sociedad, riqueza y proximidad a la realeza. Pero pronto no fue suficiente para Frances. Su marido tenía mano dura, y cuando una tras otra la familia dio a luz a niñas, la relación llegó a un estado crítico. Finalmente Frances dio a luz a un varón, parecía que ahora todo iría bien. Pero cuando Charles Spencer tenía solo 3 años, su madre se marchó de casa. Frances ya no podía tolerar la rudeza e indiferencia de su marido, sus constantes quejas y engaños. Para entonces ella ya había tenido una aventura con Peter Schaundke, por cuyo amor la madre de la familia lo dejó todo, y puso para siempre una cruz en su reputación. Comenzó el juicio por los hijos. John Spencer reclamó la custodia exclusiva de sus hijas Sarah, Jane y Diana, y de su hijo Charles. Quería prohibir a la madre verlos y cualquier influencia en su educación. La opinión de los niños fue totalmente desoída, y las niñas sufrieron mucho sin su madre. Charles solo tenía 3 años, se vio menos afectado por este escándalo. En esta situación, Ruth fermó y se puso del lado de John Spencer. Testificó en contra de su hija, lo que permitió que se le revocara el derecho de custodia. ¿Qué impulsó a la madre? Una convicción inquebrantable de que su hija había cometido un error intolerable. Sea cual sea el matrimonio, hay que mantener al menos la apariencia del mismo. Al mismo tiempo, a la abuela le importaban menos los sentimientos de los niños que cualquier otra cosa. Para ella era primordial que Francis, para quien había concertado un matrimonio tan brillante, se atreviera a romperlo. Guión Princesa Diana. Tras la muerte de su marido, Ruth reanudó sus clases de música e incluso fundó el festival de Kingsland. ¿Qué le había impedido hacerlo antes? Se suponía que una mujer casada no debía exponerse. A medida que sus nietas crecían, la baronesa fermó e hizo todo lo posible para que se reunieran informalmente con el príncipe de Gales con la mayor frecuencia posible. Con el tiempo surgió una chispa entre el príncipe Carlos y Sarah Spencer. Los periódicos empezaron a llamar la prometida del príncipe e incluso futura reina. En opinión de Ruth todo iba bien, hasta que su nieta dijo a los periodistas que le daba igual casarse con un príncipe o con un minero, y que ella y el príncipe de Gales solo tenían sentimientos platónicos. Eran amigos, y si el romántico príncipe, que pierde fácilmente la cabeza, pedía su mano, ella, Sarah, la rechazaría. Fue el fracaso de todas las aspiraciones de la baronesa fermó y ella y la reina madre ya habían hecho un plan tan maravilloso, soñando cómo se relacionarían. Se entendían tan bien, pero luego estaban las otras chicas Spencer. Se decidió presentar al príncipe Carlos a la hija menor del conde de Spencer, Diana. Era muy joven, lo que significaba que se podía moldear cualquier cosa con aquella plastilina. Elizabeth Bowles León apoyó la idea. Sobre todo porque su nieto había empezado a prestar demasiada atención a una tal Camilla Parker Bowles, conocida por su frívola reputación. La joven Diana parecía la candidata perfecta. Modesta, tranquila, muy dulce. La reina viuda Isabel estaba encantada, y el príncipe Carlos empezó a sentirse empujado hacia esta chica. Muy pronto su padre declaró sin tapujos que Carlos debía proponerle matrimonio. Antes de la boda, su abuela le dijo a Diana que debía estar preparada. La familia real tiene un sentido del humor y una relación especiales. No será nada fácil, así que vale la pena sopesarlo todo. Y cuando ese matrimonio empezó a desmoronarse, la baronesa fermó y pidió perdón a la reina Isabel II. Durante el divorcio de Diana y Carlos, la baronesa fermó y se puso del lado de la familia real. Para Ruth Fermoy, la ruptura de la relación entre Diana y el príncipe Carlos no fue la única tragedia. Su hijo, el quinto Lord Fermoy, se suicidó en 1984 debido a una depresión, y el ex marido de su hija Mary, Sir Anthony Berry MP, murió en un atentado con bomba en un hotel de Brighton ese mismo año. Ruth Fermoy fue nombrada comendadora de la Real Orden Victoriana en junio de 1966, y dama comendadora de la Real Orden Victoriana en junio de 1979. La princesa Diana mantuvo el contacto con su madre, pero evitó a su abuela. La baronesa Fermoy falleció en 1993, a los 84 años, y no reconoció la trágica muerte de su nieta. Se dice que no había hablado con Diana en el momento de su muerte. A la baronesa Fermoy también le entristecía que Diana hubiera sacado a la luz pública su vida privada. Ofendida por su nieta, Ruth Fermoy dejó de hablar con Diana. Consideraba que Diana debería haber tolerado las infidelidades de su marido, y haber sido una esposa cariñosa en público. Diana miraba a su abuela materna con frialdad. Pero, dijo, sentía más afecto por Lady Cynthia, su abuela paterna. Diana sentía que tanto en apariencia como en carácter se parecía más a Cynthia que a Ruth Fermoy. El matrimonio de la abuela fue esencialmente una pesadilla, pero se casó con su abuelo por conveniencia y vivió muy pendiente de los compinches de su cónyuge e incluso de sus hijos. Guión escribió Lady Diana. ¡Gracias!